Que Dios siga bendiciendo su vida, mis hermanos de la alabanza Un gran privilegio estar con ustedes, mis hermanos Así que, vamos a ir hermanos, rápidamente, gracias hermana Vamos a ir rápidamente a la palabra, verdad Quiero que vayamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17 Es un versículo bien conocido, pero ahí vamos a compartir la palabra Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17 Ya lo tenemos, verdad Muy bien, entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo Que está con nosotros, y dice la palabra así De modo, que si alguno está en Cristo Ahí está el tema, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí, ¿cuántas? Todas Son hechas Nuevas Aleluya Bendiga a todos los hermanos que nos están viendo Por medio del internet en Estados Unidos Mi hermano Daniel con toda su familia En Maryland, mi hermano Rolando Y todos mis hermanos que están allá Escuchando la palabra, así que Vamos rápido con esto, mis hermanos Estamos, ¿verdad? El tema es La nueva criatura En Cristo Jesús Fíjense mis hermanos que este es un tema bien discutible De muchas personas Muchos no quieren aceptar esta palabra Y si la aceptan Medio la aceptan Medio se la reciben Como que no quieren tomar esa responsabilidad Hermanos, ese compromiso verdaderamente de ser Esa nueva criatura Que Cristo quiere que seamos en el Evangelio ¿Sabía usted que el Evangelio es un Evangelio de cambio? ¿Cuántos creen que el Evangelio es un Evangelio de cambio? Hermanos, es que aquí Podemos encontrar desde ya esta historia Que este hombre instruido Guiado por el Espíritu Santo Se atreve a decir estas palabras Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Quién escribió estas palabras? Fue el hombre hermanos Que antes de venir al Evangelio Perseguía a la iglesia Mataba a los cristianos Era un hombre pésimo mis hermanos Pero ahora este hombre Que Cristo lo ha transformado Que ahora tiene un cambio Él se atreve a decir Que el que está en Cristo Es una nueva criatura en Cristo Jesús Porque yo me atrevo a decirle a usted Que el Evangelio que yo predico Es un Evangelio de cambio Y que no solo te cambia por dentro Sino también te cambia por fuera Porque ese es un pleito Que hay hoy en día En mucha gente Endemoniada Que no quiere aceptar Que el Dios que yo predico Cambia por dentro Y cambia por fuera Hermanos cuando usted lee la historia Del apóstol Pablo Era un hombre tremendo Era un hombre criminal Era un hombre hermanos Que no tenía amor Hermanos mataba a los cristianos Fue testigo de la muerte de Esteban Era un hombre que le hacía La vida imposible a los cristianos Pero de repente cae En las manos de Dios Dios lo convierte Por eso allá en Gálatas 1.13 Este hombre dice Ustedes ya escucharon Como era mi conducta Ustedes han escuchado Cual era mi conducta Cuando yo aún no estaba En los caminos de Dios Hermano Es que el Evangelio es de cambio El problema es que hoy en día Ya no hay cambio En mucha gente Usted mira un joven del mundo Y mira un joven cristiano No hay cambio Usted mira una muchachita del mundo Y mira una muchachita Dice que cristiana No hay cambio ¿Qué está pasando iglesia? Quiero felicitar al pastor Lo felicito pastor ¿Sabe por qué? Yo soy bien observador Y a pesar que esta es una Actividad de jóvenes No hay globos Nada de eso Lo admiro Porque son pocos aquellos viejos Que mantienen esa integridad Y estos viejos Son los que me inspiran Aliento a seguir predicando La palabra Porque cuando he ido A muchas campañas De jóvenes hermanos Da vergüenza Como han corrompido El templo de Dios Poniendo globos Y cuanta basura del diablo Hermanos Si esto no es salón de eventos Esto es casa de Dios Iglesia amada Esto es casa de Dios Y el Evangelio que predicamos Es un Evangelio de cambio Es un Evangelio que transforma Es un Evangelio que edifica Eso es lo que la gente Necesita ver Un cambio Que haya Una transformación Pero hoy usted Entra a muchos templos Ya no hay cambio No hay transformación Lo mismo que se mira allá afuera Lo mismo se hace dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque no hay cambio No hay una nueva criatura En ese pueblo Y que bueno que dijeron Vamos a traer al grupo ¿Cómo se llama hermano? Promesa Porque yo he ido a campañas hermano Donde los jóvenes Vamos a traer al grupo De rocanroleros cristianos Un par de Montón de endemoniados Que suben al altar hermano Y con luces de colores Y unos patojos Con el pelo parado Un surrayón en la cabeza Camisa negra Pantalón negro Se ve que son brujos Están endemoniados Y con pantalones de lona Arriba del altar En playerado Arriba Pero como son jóvenes Dice Es que usted sabe Pastor Que la juventud Y ahora no estamos En los tiempos de antes Pastor Estamos en los tiempos Del siglo XXI Al diablo Con esa basura El Dios que yo vengo Predicando Este no cambia Este es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Y es el mismo Por los siglos De los siglos El problema de hoy en día Hermanos Que muchas veces El evangelista El predicador Se enfoca en predicar temas De bendición De prosperidad Pero son pocos Aquellos que nos vemos Obligados En predicar temas Que venga a cambiar A la gente Que transforme A la humanidad Porque como dijo Cristo De que sirve Que el hombre Granjee toda la tierra Si su alma se pierde Por cierto Por cierto Los pastores Nuestra preocupación Debería de ser Que haya un cambio En la iglesia Que haya un cambio En la humanidad Que haya un cambio En la juventud Porque aquel hombre Hermano llamado Nicodemo Dice que la preocupación De él era Era saber Cómo podía nacer de nuevo Él quería entrar Al reino de los cielos Y Jesús le dijo Si no naces de nuevo Nicodemo No vas a poder entrar Al reino de los cielos Es que para entrar Al reino de los cielos Necesitamos Nacer de nuevo Necesitamos ser Esa nueva criatura Que Cristo quiere Que seamos en el evangelio Hermanos Es que el evangelio Es de cambio Yo no sé Si usted se acuerda Quien era antes Y quien es hoy El evangelio cambia Iglesia Cambia por dentro Y cambia por fuera Acaso la gente No dice Y miren 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 Usted no necesita Andar diciendo En la calle Que es evangélico La gente La que dice Quien es usted Usted no necesita Está diciendo Yo soy cristiano Yo soy aquí No, no, no Por sus frutos Los conoceréis Porque de que sirve Que usted diga Que es cristiano Si la gente Está diciendo Lo contrario Allá afuera De que sirve Que usted diga Que es un hijo de Dios Si la gente Dice que usted Es un sinvergüenza La gente La que da testimonio De quien somos nosotros Por eso es que Cuando Pablo Hermanos Se convierte Al evangelio Sabe que hizo Cristo Lo mandó primeramente A Jerusalén Donde 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 le habían dado Persiguiendo a la gente Donde le habían dado Persiguiendo A los cristianos Hoy Dios Hoy Dios Lo está mandando A Jerusalén Para que Para testimonio De que Dios Ya lo había cambiado Por cierto Y usted ya cambió Porque algunos cambian Solo las dos horas Que vienen al culto Ahí cambia La hermana viene Con falda La hermana viene Peinada decentemente Ya no se pinta Los ojos Ya no se pinta La trompita Porque viene al culto Y viene a adorar a Dios El problema es que Solamente las dos horas Que vienen al culto Porque cuando usted La encuentra en la plaza La hermanita Ya ni corte Usa Licranda la vieja Resinvergüenza Mire hermano Y se supone Que es cristiana La señorita Que dice que La presidenta De jóvenes Vaya a ver en la calle Con su pants Con su pantalón Con su pescador Mire hermano Al diablo Con esta sinvergüenzada Porque el Dios Que yo predico Cambia por dentro Y cambia por fuera Y cuando la persona Es una nueva criatura Va a ser diferente En la iglesia Diferente en la calle En la escuela En el trabajo En el negocio Donde quiera que vamos Vamos a reflejar Que somos hijos de Dios Cambia el evangelio O no cambia el evangelio Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu de Dios Y cual es el poder Que se refleja En un cristiano En un cristiano Es el cambio Que el Espíritu de Dios Hace Hermana Si antes usted Era pleitista Si antes usted Era chismosa Si antes le gustaba Andar robando maridos O ya no Porque ella es una nueva criatura Hermano Si antes a usted Le gustaba Andar enamorando Muchachas en la calle Si antes a usted Le gustaba Hacer cosas raras Fumar cigarrito Tomar cervecita O ya no Porque ella es una nueva criatura En Cristo Jesús Me dijo un hermano Ya estoy cambiando Pastor Me dijo Que si hermano Le dije ¿Por qué? Porque antes me fumaba Dos cajas de cigarros Y hoy le dije Solo una Me dijo Está endemoniado todavía Está endemoniado todavía Porque yo recuerdo Cuando vine al evangelio Hermano Eso es mentira Que primero salió la marihuana Después la No, no, no hermano Es que cuando entra Cristo No puede estar Cristo Y el diablo En ese cuerpo O está Cristo O está el diablo Y cuando Cristo entra Los demonios salen De ese cuerpo Y empieza el cambio Donde la gente dice Este es cristiano Este es cristiano Este es cristiano ¿Por qué? Porque la gente Está viendo el cambio Que Cristo ha hecho en nosotros Antes la señorita Para diciembre Ella andaba jugando Básquetbol En la cancha Hoy ya no, ¿verdad? O siguen de mañosas ¿Por qué no dicen Amén pues? Cambia o no Cambia Cristo Hermanos Aleluya Les voy a dar Unas características De la persona Que ya nació De nuevo Y si usted Cumple con esas Características Mejor se hace Un culto De acción de gracia Y dice gloria a Dios Entonces Si soy una nueva criatura Y la primera característica De una persona Que ya nació De nuevo Se encuentra En Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Vamos rápido A la Biblia Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Ahí está Bendito sea Dios Búsquelo despacio Malaquías 3 18 Está trasito de Mateo Característica De una persona Que ya nació De nuevo Lo tiene Malaquías Capítulo 3 Versículo 18 Estamos Verdad Dice su Biblia Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que le sirve A Dios Y el que no le sirve Ahí está La característica Cómo se caracteriza Una persona Que ya nació De nuevo Que ahora Marca La diferencia Cierto o no Cierto Está marcando Usted la diferencia Ya no Ya no es la misma Jovencita Malcriada Con la mamá Ya no es la misma Jovencita Que le saca Las canas A la mamá Porque antes La señorita Le respondía Mal a la mamá Hoy como ya es Una buena Cristiana Hoy ya no le Contesta a la mamá Mucho menos La insulta Mucho menos La ultraja Ya no Porque ahora Es una nueva Criatura Es que hermanos El cristiano Que ya Nació de nuevo Tiene que marcar La diferencia Lo que antes Hacía Hoy ya no lo hace Lo que antes Hermano Practicaba Hoy ya no lo practica ¿Por qué? Porque ahora Es diferente Ese es el problema Mis hermanos Que a veces Da tristeza Cuando uno Hermanos Al menos Yo mi hermano Yo diario Casi que predico Diario hermano Diario hermano Es raro Que descanse un día Y si descanso No predicar Fuera Predico adentro De la iglesia Hoy ya prediqué Temprano en la iglesia Solo terminé Precar Me vine para acá Y así sucesivamente Pero ando Conociendo muchos lugares Hermanos Si Dios me permite Experimentar Y conocer cuantas cosas Y a veces He ido a iglesias Hermanos Que de vera A veces yo digo Será que estos son cristianos Peor se me que Hermanos Hace unos días Entré a una iglesia Supuestamente evangélica Y cuando yo entré Encontré una gran cruz No perdón Encontré un gran muñecón Allí en la pared Con el pelo largo Al que supuestamente La gente le llama Jesús Yo no sé De dónde han sacado Que Jesús es peludo Yo no sé De dónde han sacado Que Jesucristo es afeminado Para que lo pinten peludo Y cuando yo entré A ese lugar Y miré Ese muñeco peludo Que más bien parece Marco Antonio Solís El buque Yo dije Padre bendito Peor si me Peor si me metí A una iglesia católica Y sabe cuál es La sorpresa más fuerte Que era iglesia evangélica Es que ya no hay diferencia Hermano Cómo cuesta Encontrar iglesias Como esta Donde hermanos Todavía se guarden En dignidad Que guarden hermanos Su reputación Que guarden El santo evangelio Cómo cuesta Encontrar iglesias Hermanos Donde todavía No se ha corrompido O no han corrompido El santo evangelio Hermano Porque usted Va a muchas iglesias Ya no hay diferencia Hermanos Usted entra Esas iglesias Parecen discotecas Con lucecitas De colores Y cuánta cosa Arriba en los altares No parecen iglesias No parecen congregaciones Iglesias Donde hoy en día Hasta payasos Tienen Para que entretengan A los niños Que desgracia Si imagina Pablo Vestido de payaso Si imagina Cristo Vestido de payaso Para ganar gente Peor si hay payasos Aquí hermano No Dios nos guarde Eso pastor Si porque Mi hermano Que se quedan callados Como quien dice Jole No pero no Gracias a Dios Payasa si hay Payasa si hay No No se pinta la cara A usted hermano Si porque Si se pinta la cara Usted es payasa Usted no es payasa Para que venga Con cara pintada Si quiere pintarse La cara vaya Busque un circo Le traigo una buena noticia Esto no es circo Esto es casa de Dios Y en la casa de Dios Se respeta Y aquí está la gente Que ya fue Lavada Que fue justificada En el nombre De nuestro Señor Jesucristo A él sea la gloria Pero ya no hay diferencia Usted pone a una muchacha Usted pone a una muchacha Del mundo Y pone a una muchachita Dice que cristiana La muchacha del mundo Con el pelo rojo Hermano mire Que desgracia Hace unos días Encontré una mujer Supuestamente la esposa De un hombre Que canta bonito Y sabe como andaba La mujer Con el pelo verde Igual que esta toalla Pura cabeza De loro hermanos Yo si hubiera sido El pastor de esa iglesia Nunca más vuelvo A invitar a este hombre Como voy a invitar gente Que ha corrompido El santo evangelio Hermano Ya no hay diferencia Usted pone a un muchacho De allí del mundo Y pone al otro Que dice ser evangélico Revíselo de pieza a cabeza Los dos están iguales Hermano Solo que el evangélico Anda Biblia El mundano No anda Biblia Viene el joven Que dice ser cristiano Con un su pelo Como que si la llorona Miró allá afuera Bien parado Con su rayón En la cabeza O si no se dejan Pelón aquí Pelón aquí Y un su pucho Pelo aquí Pura esas gallinas Peluca Ya las ha visto usted Así Y sube el joven Arriba del altar Con una su camisita Bien apretadita Un su pantaloncito Que parece tripa De pollo Hermano Bien apretadito Con un su par De tenis Y ahí está Arriba del altar Hermanos Y la gente dice Y peor Si está tocando Y la gente dice Cómo lo sé Y cómo se siente El Espíritu Santo Hermanos El problema es que Ya no hay diferencia Si usted pone A un muchacho del mundo Y pone hermano Lindo hermano Da vergüenza Ver hoy en día A estos jóvenes Que dicen ser cristianos Cuando la conducta De ellos Está diciendo Más que mil palabras Por cierto Por cierto Si usted mira Un joven Que anda Inapretadito Dígale Vístase como hombre Hermano Usted no es afeminado Vístase como hombre El problema Hermano Usted ya no hay diferencia Va el joven En la calle Con la señorita Los dos van en la calle Y el joven Con licra Y la mujer Con licra Cierto o no cierto ¿Sabe cuál es el problema? De que mucha gente Dice Pero si es que Lo de afuera Dios no le importa Con que tengamos Un corazón limpio Es más que suficiente Yo te traigo Una mala noticia Si por fuera Estás corrompido Como estás por dentro Porque lo de afuera Es el fruto De lo que hay por dentro Los fariseos Eran tan hipócritas Que ellos dicen Que alargaban Sus vestidos Para demostrar santidad Y Cristo nunca Se los prohibió Lo que Cristo Les dijo Fue hipócrita Cambia primero Por dentro Y después Cambia por fuera Limpia primero Por dentro del plato Y después Límpia lo de afuera Sin embargo Usted va a muchas iglesias Donde la pastora Pelona Pintada En pantalonada Arriba del altar Hermanos Y la gente Dice Mire la sierva Pero sierva ¿De quién? ¿Sierva de quién? Del diablo Porque de Dios No es Ay ese hombre Tan extremista Porque así dicen Los endemoniados Ese hombre Es extremista Tan legalista Que es Religioso No es que seamos No es que seamos Legalista Ni religioso Porque si yo soy Legalista Déjeme decirle Les presento A un Dios Legalista O religioso Como ustedes dicen Se acuerda Cuando Adán y Eva Pecaron Dice que ellos Estaban desnudos Pero cuando pecaron Sus ojos fueron abiertos Y se dieron cuenta Que estaban desnudos ¿Qué hizo Adán y Eva? Dice que se hicieron Un par de Delantar ¿Sabe qué es un delantar? Es una prenda de vestir Que sólo cubre por delante Pero por detrás ¿Cierto o no cierto? ¿Alguien tiene un delantar por ahí? Mire cómo se miran las hermanas Con delantar Sólo le cubre por delante Pero ¿Y por atrás? ¿Y por atrás? ¿Se atrevería usted hermana Mañana salir a la calle Sólo con delantar? No con corte Sólo con delantar Sin embargo así andaba Adán y Eva Enseñando ¿Quién tiene Biblia? ¿Quién tiene Biblia? A ver por favor hermana Isaías 24 A ver que andaba enseñando Adán y Eva ¿Alguien ahí que lo lea Con voz de soldado así? Macizo Isaías capítulo 20 Versículo 4 Creo que lo vamos a encontrar ¿Lo tiene hermana? A ver léalo por favor Porque ahorita para Para esta fiesta de Decembrina Muchas hermanas Se ven a ir para la playa También a enseñar Ahí va a decir la Biblia Que van a ir a enseñar Deportados de Etiopía A jóvenes Descalzos Y Descubiertas ¿Qué hermana por favor? ¿Para qué? Para vergüenza Porque el pecado es Vergüenza ¿Qué fue esto? Lo que sintió Adán y Eva Cuando subieron que estaban Desnudos Vergüenza ¿Qué dice Apocalipsis? No permitas que ninguno Descubra La vergüenza de tú ¿Qué es eso? Que el hermanito en la playa Con su vikingcito Con su chorcito Ya la pastora Ya está re vieja 70, 80 Y todavía con su chorcito Miren ¿Qué puede enseñar Esta vieja sin ver Más que puros nudos En las patas hermanos? Vamos a ir a los bautizos Dice Está bueno ¿Y dónde? Allá tilapa Y se van a los bautizos Pero las muchachas remañosas No van por ir a los bautizos Sino por irse a bañar A enseñar ¿Qué? Las nalgas Y los hombres también van a la playa Pero no por ir a los bautizos Sino para ir a ver Las nalgas Hermanos Es que tenemos que marcar la diferencia La iglesia tiene que marcar la diferencia Juan el Bautista Dice que iba por las playas Predicando la palabra Jesús iba por las playas Predicando la palabra Pero no lo va a ver en viking Metido entre la playa Legalismo o palabra de Dios ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva Cuando andaban con su delantar Enseñando las nalgas Dice la Biblia Que Dios les hizo Túnicas No le hizo a Eva Una chiquifalda Ni una minifalda Enseñando los camotes La pierna La contrapierna Y hasta las nalgas Le hizo túnicas ¿Y sabe qué es una túnica? Cuando al hombre Se le ponía túnica O en ciertas partes de Israel Todavía usan la túnica La túnica es una prenda de vestir Que para el hombre Tenía que ir por lo menos A las rodillas Mientras que la túnica De la mujer Llegaba al tobillo Mira hasta donde Lo vistió Dios Que legalista va usted ¿Por qué no le hizo a Eva Una minifalda Para que dijera Wow que mamazota? ¿Qué es eso que hoy viene El joven a la iglesia? Hermano da vergüenza Ver como la juventud Se está corrompiendo Da vergüenza Ver estos jóvenes Con esa su ropa Horrita Hermano ¿Sabe qué es lo que Miro en estos jóvenes Que se ponen Esos pantalones apretados? ¿Sabe qué puedo ver en ellos? Un espíritu de homosexual Espíritu de afeminado No dígame No se preocupe Hoy es la última noche Ay mira Lupita La amiga le dice La amiga Ya viste es Lupe Que chulo se mira El Pedro con su pantalón Apretado ¿Y cómo no lo va a ver Chulo la Lupe Si los dos están endemoniados? Porque si a usted Le gusta eso Porque también está Endemoniado Es como aquel hombre Que dice que guapa Se mira esa mujer Con la cara pintada También está endemoniado Porque cuando yo miro Una mujer con la cara pintada Digo que tristeza Que lástima ¿Sabe por qué hermana? Porque cuando usted Se pinta la cara Está diciendo Que Dios la hizo fea Cuando usted se pinta la cara No está de acuerdo Con lo que Dios hizo con usted Cuando usted se pinta la cara Está diciendo Que así se mira bonita Pero te traigo Una buena noticia Dios no hizo Hombre ni mujer feo Dice la Biblia Que Dios nos hizo A su imagen Y semejanza Perfecta Dios te hizo hermosa Dios te hizo preciosa Así como te hizo Pero sin embargo ¿Cuántos hombres y mujeres No están de acuerdo De cómo Dios los ha hecho Y quieren agradar La carne Y quieren vestirse bonito Pero no para agradar A Dios Sino para agradar A la misma carne ¿Por qué cree usted Que en las iglesias Montón de mujeres Bien depiladas? Revísele la cara Al que está a su lado Si es hombre o mujer Porque hasta hombres Depilados hay hermano Pero dame un gran favor Revísele la cara Si es hombre o mujer Y si está depilado Hágame un gran favor Agárralo de la mano Y si no quiere Dígale al que está a su lado Que lo agarren de las patas Y tráigamelo para acá Le vamos a reprender Ese espíritu inmundo Que tiene metido Da vergüenza ver Mujeres depiladas Hombres depilados Mira hasta donde Llega el diablo Con la juventud Hermanos Solo falta Que un hombre Venga con la trompa Pintada también Es lo único Que falta hermano Porque depilados Ya andan Revísele las uñas De las manos Mucho joven Las uñas de las manos Pintadas Las uñas de las patas Pintadas Con su licra Bien apretada Solo falta Que este patojo Desasciado Venga con la trompa Colorada hermanos Levítico 14 9 Dice la Biblia Que todo aquel Que se depila Es porque tiene Lepra Escuchó No escuchó Así que si usted Mira a una persona En la iglesia Depilado Ya no le diga hermano Dígale Hola leproso Hola leprosa Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver la ropa No tiene que ver la ropa Tiene que ver la ropa No tiene que ver la ropa Vamos a ver a la Biblia Dejamos que la Biblia Responda Ezequiel Bendito sea Dios Vamos a desenmascarar El diablo Ya el diablo Ya no quiere La gente ya no quiere Dulcecito Ya la gente Ya quiere Palabra sólida Ya dejémonos De dulcecito Ezequiel 42 14 Vamos a ver Si la ropa Tiene que ver Ezequiel 42 14 Es que por ahí Andan unos endemoniados Que dicen no Si a Dios Lo único que le importa Es el corazoncito Vamos a ver Si Dios Solo quiere corazón Ya nos metimos A problemas Con el diablo Pero sigamos con esto Y el que se está enojando Es el que tiene El diablo encaramado En la nuca hermanos Ese es el único Que está bravo ahorita Los que no tienen Al diablo adentro Están felices Diciendo dale más Dale más Dale más Dale más Nadie en que esté En la verdad Se va a enojar Con la verdad Sino el que está En la mentira El que se enoja Con la verdad Así que si usted Se está sintiendo molesto Dígale diablo Fuera de mí 42 14 de Ezequiel Cuando los sacerdotes Entren No saldrán del lugar Santo Al atrio exterior Sino que allí Dejarán sus vestiduras Con que ministran Porque son Santas Y se vestirán Otro vestido Y así se acercarán En lo que es Del pueblo Mire para acá Es cierto que aquí Le está hablando A los sacerdotes De antes Pero que dice 1 6 de Apocalipsis Que Dios nos ha hecho Reyes Y sacerdotes Pueblo santo Nación adquirida Real Sacerdote Si usted no lo siente Si usted no acepta Eso está endemoniado Pero ahora somos Reyes Y sacerdotes Ahora Hermanos Estamos entendiendo Que cuando Los sacerdotes Subían A ministrar Tenían que subir Con vestiduras Santas Hoy usted mira Mujeres en pantalonadas Administrando el pueblo De Dios Mujeres con la cara Pintada Administrando el pueblo Jóvenes hermanos Que están más perdidos Que el diablo Arriba del altar Administrándola Por eso hermano Hermano pastor Ya viene el día Hermano pastor Que le vamos a rendir cuentas Y si estuvimos tolerando Pecado arriba del altar Allá de seguro El Señor Nos va a mandar al infierno Por alcahuetas Por al cuchuchayores De pecado Hermano director Del grupo Ya viene ese día glorioso Cuando usted le va a rendir Cuentas a Dios De cada uno De estos muchachos Si aquí anduvo Un medio mundano Y usted lo supo Y no le dijo nada De seguro el Señor Lo manda al infierno Porque aquí no se trata De quedar bien con la gente Aquí se trata De quedar bien Con aquel que nos llamó De las tinieblas A una luz Admirable Porque esto es Pueblo de Dios Un pueblo santo Un pueblo que se santifica Un pueblo que vive Conforme a la palabra de Dios Aunque te llamen Legalista Extremista Religioso Pero esto es Palabra de Dios Que tremendo La ropa tiene mucho Que ver iglesia Es que el problema Es que mucho predicador Dice no hermana Si Dios lo único Que está viendo Es tu corazoncito Pues de donde sacan Esa basura Hermano Yo no he encontrado Si hay pasajes De la Biblia Como por ejemplo Cuando se acuerda Usted cuando Samuel iba a ungir A David Se acuerda De esa historia Que aquel miró A él y nadaba De diablos Cadillones Aquello Y él pensó Que porque eran grandotes Eran los escogidos De Dios Y viene Samuel Y los iba a ungir Y Dios le dice No No lo unjas Porque yo no veo Lo que tus ojos ven Pues yo veo Lo que los ojos No pueden ver Yo veo Dijo Dios Pero en ningún momento Dijo Yo quiero el corazón Lo que está diciendo Dios Es que todo ojo humano Solamente puede ver Lo que está por fuera En cambio Dios Míralo de afuera Y mira lo que está Por dentro Pero yo no encuentro Que Dios solo Quiere el corazón Y es más Cuando Cristo Venga por su pueblo ¿A quién viene a traer Corazones o cuerpos? ¿Acaso no dice La Biblia Que este cuerpo Corruptible Será transformado En cuerpo Incorruptible No dice el corazón No dice No, no, no Cuerpo Es más Vamos a la Biblia Vamos a la Biblia Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Porque hay gente Que por eso No quiere congregarse En nuestras iglesias Porque sienten Dura la palabra Y se van Para aquellas iglesias Allá si está El montón De señoras Pintarragiadas El montón De afeminados ¿Por qué? Porque allá El pastor Solamente les está Sobando el pecado Les está Cuchuchando el pecado Pero ya viene El día En que Dios Le dirá A todos estos pastores Cobardes No los conozco Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Perdón Capítulo 5 Versículo 23 Hoy no les traje Pastel de Tres Leches Hermano Purgante Y desparasitante Les traje Y algunos Se van a ir hasta Con diarrea Para su casa Pero ojalá Les limpie Esta palabra Y mejor Si es un Purgante De caballo De esos Que de una vez Van a lo que va Primera de Tesalonicenses 5 23 Lo tiene Dice Y el mismo Dios de paz O santifique Por Completo No dice el corazón Por completo Y que más Y todo vuestro Ser Espíritu Alma Y que más Y cuerpo Que dice Sea guardado Irrepresible Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Hay un coro Que canta Yo no estoy de acuerdo Con ese coro Solo me hace Una pequeña estrofa Y dice Mi pequeño corazón Su templo Es O que grandeza Que maravilla Pero yo no sé De dónde han sacado Que el corazón Es el templo De Dios A mí la Biblia Me dice En primera carta De Corintios 3 16 Y 6 19 Que el templo De Dios Es nuestro Cuerpo Y este cuerpo Dice que es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y este cuerpo Tiene que ser Santo Dice la Biblia Y todo Vuestro ser ¿Sabe qué es el ser? Hay un Salmo Que siempre lo leen Pero creo que solamente Lo leen Pero no le han sacado La esencia El Salmo 113 Bendice alma Milla A Jehová Y luego dice Y bendiga Todo Mi ser Su santo Nombre Todo Mi ser ¿Qué significa el ser? Toda la existencia De lo que tiene El hombre Hasta estos pelitos Es el ser Todos hermanos Y estas cejas No nada más Están aquí Por querer estar Prendidas ¿Usted cree que Dios Nada más las dejó Porque no tenía Nada que hacer? No ¿Sabe para qué Dios Dejó estas cejas Tan lindas? ¿Por qué cree que el sudor No se me mete en los ojos? Son los limpiabrisas Vamos a leer Un último versículo Primera carta de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Al 10 y 11 Mire como estaba Esta iglesia De corrompida hermano Pero Pablo Los tuvo que exhortar Duramente Pero al final Les da la clave Primera carta de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 10 y 11 Mire como estaba Esta iglesia De repente Hay alguno Que también está Como esta iglesia Primera carta de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 ¿Lo tiene? No sabéis Dice Pablo Y esta carta No es para la gente De afuera Fue para la iglesia De Corintios Mire como estaba Esa iglesia No sabéis Que los injustos No Heredarán El reino de Dios ¿Qué más? Bueno dice No es reis Deténgase un momento ¿Sabe qué significa? No es reis Es como quien dice No te engañes No te equivoques No te equivoques ¿Quién es más? Ni los fornicarios ¿Sabe quién es un fornicario? Es aquella parejita Que tiene relaciones sexuales Pero no se quiere casar Si aquí hay un fornicario Que no se quiere casar Y se sigue revolcando Teniendo relaciones sexuales La mala noticia es Pal cielo no vas Vas para el infierno Pero si mañana Le dices a tu marido Bueno Ruperto Oíste la palabra ayer Que vamos para el infierno Pero sabes que Ruperto Bonote una vez a casarnos Y si el Ruperto dice No Chimo el trufio Fíjate que mejor Esperemos Pues bueno Escoge pues O te casas conmigo O cada y quien por su lado Y yo decido Servirle a Cristo Pero si te han dicho Que así en fornicación Vas para el cielo Te engañaron mamita Vas para el infierno Si no te arrepentís Ni los fornicarios Luego dice Ni los idólatras Cuántos hermanitos Nos viene esa fiesta De Navidad Luego viene que El niño de la cruz Y que viene No sé cuántas basuras Del diablo Que la iglesia católica Celebra Allá están los hermosos Evangélicos Artándose churro Allá están los evangélicos En la férrea Subiendo a los niños En la rueda Porque los niños No saben Es cierto Los niños no saben Pero usted cabezona Si sabe Hermano Yo no sé Si aquí pasa Ese problema Pero se lo voy a decir Pero en Cajolá En San Juan Osteuncalco Está ese problema Serio Que cada que predico No dejo de no meter Esa parte En el mensaje Sabe cuál parte Allá en San Juan Osteuncalco En Quetzaltenango Todo eso de que De Cajolá Hay un grupo Un grupo de personas Para el pozo Primero van con el brujo Y ahí van los hermanitos A buscar al brujo Después que van con el brujo Terminan el pozo Llaman al curita Para que les haga una misa Y ahí están los hermanitos En la misa Yo creo que también Se persignan De frente del cura Total que están en la misa Después que termina la misa Llaman al calo riva Para que les predique un mensaje Y después que terminan el culto Llaman al grupo rana Para que cierren con marimba Y en la marimba Ahí están los hermanitos Del comité de profiesta Y algunos dicen ser líderes Ser diáconos de la iglesia Pero estos son los que dice Segunda de Corintios 2,14 Huelen a Cristo Y huelen a diablo Idólatras No entran al reino de los cielos Ni los adúlteros Aquel que dejó a su esposa Y vive con la amante Ni los adúlteros Ni los afeminados ¿Está oyendo? Por eso señorita Si usted va a buscar un novio Que sea hombre No afeminados Que anden depiladitos Y con sus pantaloncitos apretados Parecen salchichas De cincuenta centavos Vista así Hermana Búsquese un novio Que sea hombre Pero ya los Los hermanos Tienen su hijito varón Y al niño varoncito Ya le pusieron su pan Y le quedé Gracias Allá anda el nenito Del diácono Con sus pantalones ¡Hala! Que vergüenza Algunos hacen así Hacen así Hacen así Pero mejor retorzas en el infierno Hermana Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Que son homosexuales Diez Ni los Ladrones Levante la mano Los ladrones No Que bueno Gracias a Dios Que no hay ninguno Aquí No roba usted hermano No roba maridos No roben la pesa falsa Por cierto pastor ¿Cuántas onzas tiene una libra? Dieciséis ¿Cuánto le meterá el cristiano A la libra? Mija, mija Dice la mamá Anda a comprarte una libra de pollo Ahí con la hermana Chiltepina La que canta los coros Con ella anda a comprar una libra de pollo Está bueno Y dice el niño Se va a comprar una libra de pollo Al rato llega el nen Mamá, mamá Aquí está el pollo Aquí está el pollo ¿Y cuánto trajiste, mijo? ¿Una libra? Una libra Ay Dios, mijo ¿No será con quién lo comprar? Con la hermana Chiltepina La que canta los coros ¿A quién no hay una libra, mijo? Bonosa pregunta Y se van a preguntar La hermana Chiltepina Bien, hermano Venga, se lo voy a pesar Y lo mete en la balanza Mire, ya vio Hasta caída está la aguja Caída igual que el dueño De esa balanza Porque a veces el hermano Que tiene su balanza Tiene torcida La aguja de esa balanza Torcida igual que su conciencia Dice capítulo 20 Versículo 10 de Proverbio Que a Dios le da asco La pesa falsa La conciencia Si usted vende tomate Vende arroz Vende frijol Hermana, mire Aunque se gane 5 días Que sales Pero con el sudor De su frente Sabiendo que no le está Robando a la gente A la gente Si vende un quintal De papa Métale cabela 100 libras Mejor si le mete Unas 4 papas Ahí de ganancia Si vende una Su libra De frijol Mejor si le mete Unos 10 granos Ahí Que vaya de más Y no esté robando Porque las iglesias Porque las iglesias Se esconde Se esconde cuando llega Se esconde cuando llega La persona A quien le debe Pero cuando llega A la iglesia Dice Hermano Vamos a cantar El coro que dice Llévame Oh Cris Llévame Y quien va a pagar Lo que vos debes No primero Pague lo que debes Y después Dígale a Cristo Porque dice la Biblia Que ningún ladrón Entrará En el reino De los cielos Les voy a decir Algo que no les guste Cuando ustedes Bueno al menos yo A mí no me da pena Hermano Si a mí me dan Ofrendas O no me dan Ofrendas Yo me voy feliz Hermano Pero sabe Que pasa muchas veces De Estados Unidos Mandan una ofrenda Para la solista Y sabe Que pasa muchas veces Que solo dan La mitad Y la otra mitad Se la hartan Cuántas veces Yo he ido a predicar Y me llama la gente Hermano Pastor le dieron Su ofrenda Si me la dieron Cuánto le dieron No hermano Eso no se dice Porque no Dígame Pastor cuánto le dieron No hermano Eso es prohibido Que yo le diga a usted Cuánto me dieron De ofrenda Es muy privado Me dice la gente No hermano Pastor es que yo Le mandé la ofrenda Y quiero saber Si se lo dieron cabal Pues vaya pues Me dieron tanto Y la otra mitad Arreglese con el hermano Menos amén No robe Miren hermano No hay gente Que no solo se roba Hermano pastor Por eso hay que tener cuidado Con el tesorero Y con el secretario Si Judas le robaba Al maestro Cuidado con el espíritu De Judas Hermana Tesorera o tesorero No sé quién es Muchas veces La hija Le gusta robarle A la mamá Mi hija Dice la mamá Anda a comprarme Una libra de azúcar Está bueno mamá Pero como la viejita Ya se le va la señal Le da un billete De a 50 a la hija Y la hija Se va para la tienda Y compra la libra de azúcar Y le da el azúcar Pero no le da el vuelto Al rato Como que le viene La señal a la viejita A la Lucrecia Le di un billete De a 50 Lucrecia vení para acá Y me he vuelto Que he vuelto mamá Ay por favor mamá Ya estás vieja ¿Verdad? Como que ya te estás Volviendo hasta chiflada Deje de estar robando Hermano Deje de estar robando Hay gente que le Mi hermano No solamente hay gente Que roba ofrenda Se roban los diezmos Se roban la primicia Cuántos ladrones En las iglesias hermanos Y aunque no Dígame Si se me quedan viendo Con cara de terrorista Si quieres Espérenme de afuera Ay dice la gente ¿Por qué no trajeron Al profeta Aquel que Que cuando sopla La gente Todos caen Patas arriba Mejor a él Hubieran traído Pero este hombre Solo a criticar Vino a la pobre gente Ni los ladrones Ni los ávaros Es aquel que tiene Y quiere más Y nunca da nada Para Dios Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Ni los estafadores Así que pague lo que debe Ni los estafadores Eran el reino de Dios Terminemos Y estos erais El problema es que hay unos Que no solamente eran Siguen Siguen Y estos erais Algunos Dice Pablo Mas ya Habéis sido Lavados Ya habéis sido Santificados Ya habéis sido Justificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y por el Espíritu Empecemos a marcar La diferencia Iglesia Si usted quiere irse Para aquellas iglesias Modernas Donde se vale de todo Váyase mamita Allá hay mujeres Que hasta bailan Hasta hacen concurso De bailes Intercambio de regalitos Y cuanta basura metida Hermanos Si es que da vergüenza Ver cuantas iglesias Como se han corrompido En estos tiempos finales Pueden ayudarme Con el teclado Mis hermanos Hace unos días Estuve en unos 15 años En una iglesia Que vergüenza Hermanos Que vergüenza Esos 15 años Mire hermano Pasó la jovencita Que estaba cumpliendo 15 años Y empezó Una ceremonia Yo no sé De donde han sacado Que la quinceanera Hay que ponerle Chambelán Y chambeludo Y chambelón No sé como se llama Y que pasa Un montón de patojos Atarantados Con un montón de ramas En las manos Y se ponen Con las ramas Y después la quinceañera Pasa en medio Y todo ese montón Pero sabe cuál es el problema Ese dije Mi hermano Yo estaba en el altar Ya quería predicar Hermanos Y miren Pasó un montón De patojos Atarantados Primero daban Un paso para adelante Un paso para atrás Para ahí Cuando llegaban Hasta adelante Total que pasó Ese montón de patojos Atarantados Después pasó La quinceañera Después subió El pastor Y dijo Bueno vamos A hacer la ceremonia Y que pase La madrina De muñeca Pasó una vieja Chiflada Con una muñeca Pasó otra vieja Chiflada Con un par de zapatos Y que pase La madrina De pastel Y que pase La madrina De anillo Yo solo esperaba Que dijeran Y que pase La madrina De guaro De cucha También Yo no sé De dónde Han sacado Hermanos Que la iglesia Evangélica Tiene que tener Padrinos O madrinas Pero muchas Iglesias Se están corrompiendo Porque lo que falta Es palabra de Dios Porque muchos Siervos Lo que tiene Es miedo Que el hermanito Se le vaya Pero yo prefiero Que se vaya Con conocimiento De la palabra Y no está Los entreteniendo Que sé que van Para el infierno Juntamente conmigo Si no les entrego La palabra Y si usted quiere Irse para esas iglesias Vaya Que le vaya bien Pero sabe Que dice la Biblia Hay caminos Que al hombre Le parecen recto Pero su final Es camino de muerte Allá se vale De todo Celebran el día De la madre De el padre De el chucho De el gato No sé que tanto Celebra Vaya si Ahorita para las 12 De la noche Del 31 Creo que se van A tragar 12 uvas Porque si hay Una iglesia evangélica Previteriana Acerca donde yo Pastoreo Hacen convivios Navideños Regalitos Intercambios Regalitos Y se tragan 12 uvas Supuestamente Una uva Por cada mes Y como se mirarán Con esas 12 uvas En la panza Puras iguanas Enhuevadas Pero mire hermano Si usted entra A esa iglesia Está mire A reventar Ya le echaron Al tercer nivel Porque la gente Ya no cabe Mire está lleno Porque la gente Lo que le gusta Es lo suave A la gente Lo que le gusta Que le endulce En el oído A la gente Lo que le diga Lo que le gusta Es que le digan Que así como está bien Está bien Así va para el cielo Y aunque está torcida Y va para el infierno Pastor Es mejor Que tengamos Unos 10 15 hermanitos Pero que esos 15 Vamos para el cielo A tener ese Tan a tal de gente Que va a arder Como cota En el infierno Póngase de pie Esa iglesia Marquemos la diferencia Si la muchacha Que es su vecina Dice que es cristiana Y anda con el pelo rojo Pelo verde Pelo morado Pintarraje Díjela Usted sea diferente La van a llamar Legalista La van a llamar Extremista Religiosa Díjela Díjela Viva la palabra De Dios Porque muchos Son los llamados Poco van a ser Los escogidos Muchas gracias Te damos Padre celestial Porque creo Que tu palabra Fue clara Directa Concisa Y concreta Hoy Padre celestial Cerramos Estas dos noches De actividad Me voy feliz Que la sangre De ninguno Será derramada En mis manos Por no haber entregado Tu palabra Como tu le dijiste A Ezequiel Predícales Si te escuchan O no te escuchan Porque son rebeldes Un día conocerán Que hubo Predicador Tu le dijiste Esa Ezequiel Predícales Si te escuchan O no te escuchan Pero tú habrás Librado su sangre De tus manos Bendiga esta juventud Dios mío Ayúdalos a ser Diferentes Y si tú lo permites El próximo año Los multiplicarás Para tu reino Gente que ame Tu palabra Vendrá a este lugar Padre celestial En el nombre De Jesús Gracias 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 Amén Y amén Que Dios nos siga Bendiciendo mis hermanos Fue un gran privilegio Haber estado con ustedes Muchas gracias Hermano pastor Por esa confianza Allá estamos Pastoreando en Colonia San Francisco Flores Costa La iglesia Pentecostés Monte de la Transfiguración Ahí estamos Por misericordia De Dios Dios me los guarda Y hasta una próxima Si Dios así lo permite El tiempo es con mi Hermana Vídeo